Autoservicio La Quinta realiza su primer madrugón en el año 2023 y reitera la invitación a este gran evento que se realizará los días 27 y 28 de febrero y el primero y el 2 de marzo en todas sus tiendas, ubicadas en Bucaramanga, Aguachica y en Barranca Bermeja, en el Parque Infantil y en el Barrio Torcoroma. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlo a nuestro primer madrugón de este año 2023, los esperamos este 27, 28, 1 y 2 de marzo a nuestro gran evento El Madrugón. Tendremos toda la tienda con un 10% de descuento y adicionalmente encontrará artículos con un 20, un 30, un 40 hasta un 50%. Los esperamos para que nos visiten todas nuestras tiendas, Bucaramanga, Aguachica, Parque Infantil y Torcoroma, nuestro gran evento El Madrugón. Toda la tienda con un 10% de descuento. Así, tal y como lo anuncian desde uno de los puntos de Autoservicio La Quinta en Barranca Bermeja, durante estos cuatro días los clientes podrán disfrutar de un descuento del 10% en toda la tienda. Además, encontraremos artículos seleccionados con descuentos aún mayores que van hasta el 50%. Este es el momento perfecto para aprovechar y adquirir productos de calidad a excelentes precios. El primer Madrugón de Autoservicio La Quinta de este año 2023 es una oportunidad única para que los clientes puedan realizar sus compras con grandes descuentos. Todo tipo de alimentos, productos de aseo personal y limpieza del hogar, hasta electrodomésticos, artículos para mascotas y tecnología, todo lo que se necesita se puede encontrar en las tiendas de Autoservicio La Quinta.